¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Diablos volvieron al trabajo de cara al duelo ante Tigres. Los Diablos Rojos se reportaron este lunes en las instalaciones de Metepec para comenzar la semana con un entrenamiento regenerativo que marca el inicio de la preparación de cara al juego contra Tigres. La práctica arrancó en punto de las 6 horas y consistió en un trabajo regenerativo aeróbico de muy baja intensidad para empezar la semana con hábitos de posesión de la pelota. Cabe destacar que el entrenamiento no incluyó aspectos tácticos, simplemente tuvo el objetivo de activarlos, de regenerarlos del partido que tuvieron el sábado y el viernes. Será este martes, en práctica que arrancará a las 10 horas en Metepec, que los Diablos comiencen a preparar el partido en la parte física técnica táctica. Tigres u ANL podría vivir un infierno contra Toluca ya que recuperó a dos figuras. Uno de los mejores duelos que nos tiene preparada la jornada 13 de clausura 2023 es el Toluca contra Tigres u ANL, dos equipos que se encuentran en la pelea por conseguir un boleto directo a la liguilla, pues solo tiene un punto de diferencia, por lo que el cuadro escarlata quiere dar un golpe de autoridad. Los dirigidos por Ignacio Ambriz atraviesan por un gran momento, pues solo han perdido uno de sus últimos 5 encuentros. En su último encuentro, el estratega mexicano no pudo contar con una de sus figuras, hablamos de Leo Fernández, quien se lesionó horas antes del juego. De acuerdo con Juan Carlos Cartagena, reportero de TUDN, los Diablos Rojos han recuperado dos piezas vitales para el encuentro ante Tigres, ya que Leo Fernández está listo para regresar y otro de los jugadores que ha estado fuera de las canchas como Carlos Orrantia, quien ya tuvo minuto con la categoría sub-20. Otra buena noticia en el entorno escarlata es la evolución de Aretha Ortega, quien se lesionó a inicios del torneo del menisco lateral de la rodilla izquierda, por lo que se espera que poco antes de que arranquen las fases finales pueda estar listo. Por su parte, Fernando Gorriarán vuelve a entrenar tras lesión en el Clásico Regio. Los Tigres de la UANL han vuelto a los entrenamientos de cara al regreso de la actividad en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, con la acción de la jornada 13 tras la pausa por la fecha FIFA. Luego de salir lesionado en la derrota ante los rayados de Monterrey en el Clásico Regio, el mediocampista Fernando Gorriarán ha dado señales que se aproxima su regreso a las canchas con los felinos. Los Tigres de la UANL compartieron la postal del momento en que el centrocampista uruguayo realiza la práctica en el estadio universitario en compañía de un preparador físico al margen del resto del grupo. De acuerdo a la información de Zancadilla, el cuerpo médico de los Tigres de la UANL reveló que el mediocampista Fernando Gorriarán avanza en su recuperación y podría ser tomado en cuenta para el juego ante los Diablos Rojos del Toluca en la jornada 13. Por último, Velasco aseguró que el Toluca debe seguir mejorando tras primer triunfo en casa. Las Diablas Rojas del Toluca consiguieron un merecido primer triunfo en casa ante Mazatlán FC, consideró el director técnico Gabriel Mago Velasco, quien subrayó que su equipo deberá seguir con ese paso, mejorando en cada encuentro, en el cierre del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Femenil. Era algo que ya merecíamos. El partido lo disfruto mucho, vivo cada jugada, me gusta vivirlo así. Creo que esa conexión también se ha ido presentando a raíz de que las cosas van saliendo, continúan con más confianza, creen más en el trabajo y esa es la línea que tenemos que seguir, dijo el estratega, quien destacó la participación del jugador a Sub-18. Velasco agradeció el apoyo de la afición, pero expresó su deseo de que sea mucha más afición la que se involucre con el equipo femenil de Toluca. Invitar a la gente a que se sumen. Me da gusto que le exijan a las jugadoras, pero también sería bueno que se involucren más con el equipo, lo conozcan y que apoyen.